Este lunes en... Conversando con la Luna El destino las obliga a dar un giro total a sus vidas El doctor dijo que fue un infarto masivo ¿Por qué? Porque tenía que morirse tan joven Mujeres que deben sobreponerse para salir adelante De hecho, vas a perder tu trabajo Porque la familia se va a tener que ajustar el cinturón Y la primera que va a pagar Pato eres tú Sí Cecilia, yo no sé vivir sin él Yo siempre he sido una ama de casa Florecer María Angélica Vega Nicolás Fantinato Ana María Jordán Oscar Carrillo Y otras reconocidas figuras Darán vida a otra gran historia Escrita por Eduardo Adrián Zen Conversando con la Luna Este lunes a las 5 de la tarde En simultáneo por TV Perú y TV Perú HD